Siempre traiciona la razón De quien me miro se enamora Es por eso que mi alma no toca Canto con paz, canto con paz Yo no soy de ti, no sé lo que estoy Canto con paz, canto con paz Se me acuerda, no voy a morir Y así estoy de amor Por la muerte de la herida Por la muerte de la pastilla Que su vida me da la morir Y así es morir de amor Soy amigo de sus brazos Y soy amigo Yo quiero ser más que eso Me da la morir Yo no puedo ver En el santo se trata Se vuelve locura Tu vida he llenoado en tu lugar Siempre me lo voy a tomar De quien te miro se enamora Es por eso que mi alma no toca Canto con paz, canto con paz Siempre traiciona la hormiga Canto con paz, canto con paz Soñando la nueva flor y morirá ¡Verdad! Y si, así es, morirá vos Por la muerte y por el maldito Por amor, Dios, vida, resuida Y de la morirá Y si, así es, morirá vos Soñando la nueva flor y morirá Y si, así es, morirá vos Por la muerte y morirá Soñando, después de no Por el maldito Por el maldito ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!